amigos en este episodio aparece lo que se te ocurra, queres Air Force 1 verdes? tenes, queres remeras Stussy? te sobran las remeras Stussy, Vapormax te las tiran por la cabeza, está lleno de mercadería amigos no es que hay faltante, está lleno lo que pasa que ustedes no fueron avenida Avellaneda, amigos comencemos amigos un nuevo episodio de Megalodonau, donde? avenida Avellaneda, un loquero, ya se viene el verano, vengan a ser de remeras, ya te podes venir en pantalón corto si queres, lleno de gente, está explotado esto es avenida Avellaneda en Gascos, justamente, el epicentro del caos amigos el descontrol mantelit es total, la gente que está haciendo sándwiches, los sándwiches frescos, toma la calle, está mentira en la calle no deja pasar los autos aprovecha, aprovecha hoy nos salimos de la locura la zapatilla Vans 1900 y los pantalones réplica 2300 amigos, como se puede ver, no se puede caminar por las calles más conocidas de avenida Avellaneda, es impresionante, imagínense lo que va a hacer a fin de año, esta es la previa 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 esta 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 previa se cansa de venderla te la venden 2.000, 3.000 ellos te venden según la cara, según la cara de la vestimenta, le ponen el precio los pasillos repletos de gente, se acerca el verano, la primavera amiguitos, la gente ve en las galerías, los carteles de oferta los carteles de oferta se encuentran en las galerías la gente se mete, encuentra la oferta y lleva también cansados de caminar y caminar, pero los carteles con oferta están en las galerías, no están en la calle esta recorrida se dio entre las calles Bogotá, Macacay y después pasando la vía, Nazca hacia Rivadavia los shorts en 900 fíjense, estamos en la galería la galería 10 puntos un espectáculo, no hace falta estar en la calle esta bolchera 2000 si llevas 3850 amigos la calle pegada a las vías también es maravillosa aparecen de todo baberos de Messi zapatillas Gucci es una cosa de locos miren amigos ven todo lo que aparece esto es antes de pasar la vía esta es la calle pegada pegada a la vía esta está en 2000 recuerden que estas están baratas porque no tienen costura estas son las pegadas termoselladas no sé cómo se llaman fíjense tiene todos los detalles es una cosa de locos se nota que no son las originales pero 2500 pesos estas 3500 al estar cerrada en importación originales prácticamente no hay hay muy poco y la reventa tiene más colores que la original se dan todas las condiciones para favorecer a la reventa a la réplica la metalizada 12500 reversible amigos estas camperas tornasoladas están muy buenas las vimos en la salada venta por mayor una galería atrás de Punta Mogote en mitad de precio pero te tenés que llevar 12 miren esta que apareció réplica de adidas pero con 4 tiras muy fuerte la suela muy bien hecha la verdad que sorprendido casi 4000 pesos y en el local de al lado esto es todavía calle pegada a la vía miren lo que aparece 5000 pesos claro estas están todas más baratas en la salada pero te tenés que ir hasta allá amiguitos miren eh más colores tiene la réplica miren lo que apareció en verde la réplica tiene más colores que el original debido al corte de importación entonces miren lo que es esto se nota que no es original pero bueno la gente termina comprando acá al no haber original y el original está en 60.000 pesos 55.000 pesos y acá compras por 5.000 pesos amigos esto es para todos los bolsillos es una cosa de locos miren todo lo que aparece es una cosa de locos 2.500 pesos a ver la voy a agarro del otro lado de la vía apareció un avance bastante razonable por 2.500 pesos saben como la venden como pan caliente las estucias amigos aparecieron las camisetas tú sí súper exclusiva tokio están en avenida avellaneda esto es nazca pasando las vías en una de las galerías son varias galerías y aparece de todo es zapatillas ropa deportiva aparece con de todo amigos después tienes que pelear un poco los precios si se puede pelear a veces si llevas un poco más de mercadería o si sos conocido te cobran un poco menos y si nunca te vieron y según la vestimenta y por ahí te cobran un poco más así que fíjense en los precios pelear un poquito si se puede miren dior exclusivo me ganó no miren lo que es esto yo ésta las había visto en kits pero no es un adulto deben de la dior las va por el 9 las a tempo en 10 tele 1 en 10 11 amiguitos este es el final del vídeo más dentro de poco esto me ha ganado amigos estén atentos a los sorteos nos estamos viendo